bueno chicos aquí estamos de nuevo para el canal y esta vez volvemos con aventura en construcción y esta vez verga ya lo vieron no estoy solo ahora me encuentro con a s de b tú vas a ver por qué se puso ese nombre pero ya se la cámara es un antiguo amigo así que nada retomaremos este juego pero ahora acompañados ahora sí tú igualmente falta una silla sobre una silla porque capaz y falta alguien más así que ajá y bueno que se dice a veces se le escucha un poco bajo creo a ratos a ratos bueno entonces nada a nivel arse porque se puso ese nombre para empezar pero pero por favor el compañero danilo en mis cofres rato ya no me deja abrir a la que la se supone que bueno más o menos para que pille se supone que en este cofre de agua está los materiales de construcción y esto esto creo que está desordenado desde antes de hierro de hierro no creo que no hay nada de tierra de tierra la tengo a no la gasté toda la tengo en bombas las bombas de tierra pero es que construir ahorita de noche como que no pega me daría como me daría a tocar o todos los dos probados esta parte sí pero abajo del tono o sea bajé el todo aunque espero voy yo primero porque es que no sé si no no hay no hay no hay no hay no hay piso hacia ese piso a de verdad soy a los flores pero sólo hacia abajo ojo que no hay sólo hacia abajo hacia los lados pero que no no de mucho yo necesito estas de la araña y conseguir al ropero alguna idea de cómo es que se conseguía el que vende ropa ropa agujero eso no es el que es el experto a verga necesito ese man para hacerme la ropa de tutoamer la original son de las con el telar sí sí pero el man vende hilo negro es una ropa de smoking el smoking con tinta de calabar creo que eso ya no existe mentiras no sé pero pues tampoco he llegado hasta el mar creo ahora llegué al mar izquierdo pero creo que no llegué a los cofres la tinta tocó con con el calabar el calamar el calamar hay un calamar a esos voces yo no lo he conocido eso no lo he conocido me quemo que me quemo ah bueno yo creo que es mi internet sinceramente o sea con lo mal que que va en roblos es que es injugable ahorita el rollo está yendo maluco y creo que está cayendo deberíamos entonces de pronto matar al cúthulhu para que obtenga el el escudo ya con eso está nivelado ya con eso está nivelado el sí lo haría ah está con los reinos espere pillo a ver si tengo uy pero a mí me costó un poco matar al cúthulhu o sea ahora tendrá más vida no jejeje tiene como cuatro mil va a con los dos va a ser como un ocho mil por ahí no más la noche a mí no creo por ahí se 6k uy sí sí hay un invocador acá pero primero me voy a equiparme porque no tengo nada pero no consiguió nada de hierro y tal conseguí 32 de hierro vamos a ver que no me canso a saber pero si esto está lleno de hierro en el dorado no tiene un invocador de slime de slime no pero si lo acabamos de derrotar para lo que está madura eh tengo tengo rubí me parece que aquí hay oro para lo que no alcanzo fue para para la espada mira a ver si con eso no es que cuánto de oro se necesita eh no se necesita más es que tanto ah si aquí hay más aquí hay más dónde está hola me puedo hacer unas gafas pero no son las que las de personaje pero a ver son las de sol las cajas de sol no no yo no uso las de sol oye con eso yo creo que ya lo hacen ah las botas ya ah yo no me acordaba mmm ah pero no tengo dinero ya están las botas osea ya está el goblin para comprarle las botas ay martica verga verga se quedan en la plataforma hazlo que hace rápido bueno no me da miedo hola está súper chetado todo lo que sea de lanzar ¿no? ah hizo una hace bastante daño se fue por usted ah no está aquí conmigo pero la me agarró ay yo la re te está teletransportando todo lo normal a los que yo me ya teletransportando y desanotas a los chiquitos ah pero entonces a usted también le afecta un toque lag del servidor se lo afecta a todos ah entonces si es el internet mío ahora me solto la armadura completa para buscar arrojadizo espere como así la armadura de él es la de arrojadizo Tiene los pantalones completos. No, es de Ranger. Caja más, vamos. Si cae. Tiene los pantalones de lo que. Pero son las 6, creo que es a las 7. Si, media creo que es. Eh, ya, listo. ¿Preparado? Aprovechamos. La plataforma ahí arriba. Viene, viene. No, se fue usted, justo. Se salió, lo sacó. Yo lo espero, yo lo espero. No. Me quité media día cayéndome. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¿Cómo? Se transformó, loca. Se transformó. Yo no tengo. Apúrele. Apúrele que ya me está persiguiendo. El es que me llega. Dice que va a encontrar el servidor, pero no entra. Apúre también para el, el loot. Yo creo que entonces hago tiempo para el loot. Para dar tiempo. Ay, loca. Empezó a hacer. A saltar. Me mueve, sí, espera. ¿Nada? Entrando, entrando, entrando. Ay, loca, este que me muero. Me morí. Va por usted. Aguante, aguante. Aunque creo que no le he bajado nada, ¿no? No, sea tan mal. Sí. Pero entonces voy a construir el. La. La. La bicha de pelea. Y ya entonces mañana. Derrotamos al bicho, entonces. Y probamos con el jamache. Va a tocar porque ya ni conecta. Bueno, yo hice dos plataformas. Una más larga que la. Bueno, sí. Yo creo que esto. Yo creo que esto sirve. Yo creo que sirve. Tampoco es. Tampoco es algo. Agregante. Pues yo estoy. Entonces creo que lo hice muy grande. No, pero sí está bien. Puta madre, me mato. Perdí uno de oro. Y bueno, chicos. Ya. Eh. Ah, no. Por ahí sigue. Pero bueno. Ya dejaremos este episodio hasta acá. No recuerdo cuál número es, la verdad. Así que ni modo. Pero ya en el próximo. Empezaremos a. Fulearnos. Y matar. Voces. Como reyes. Porque ya. Tengo la plataforma lista. Y después de eso. Vamos directamente a conseguir. El. Inframundo. Lingote. Lingote del inframundo. Y después de ahí. Sabéis que. Es que. Las cosas de. Terraria empiezan a fluir. Como. Como espuma. Muchachos. Así que nada. Nos vemos en el próximo episodio. Y. Adiós. Un saludo. Un saludo. Un saludo. Un saludo. Un saludo. Un saludo.